Buenos días, así amanecemos en el estado de Aracuy, lo hacemos desde la ciudad de Chivacoa y es que los transportistas de una línea alterna que cubre la ruta San Pablo-Chivacoa y viceversa hacen un llamado a las autoridades de Caracas, al Instituto Nacional de Transporte Terrestre para que se aboque a la solución de la problemática que tienen. Son ocho meses que no han estado trabajando porque no poseen el permiso legal y por supuesto piden a las autoridades, tanto regionales, locales y nacionales solucionar lo que sería el beneficio de los trabajadores del volante. Esta es toda la información que manejamos desde el estado de Aracuy, reportó para todos ustedes Joel Vargas de Yaravisión para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Joel.